Dios le bendiga a todos los hermanos, vamos a celebrar a Dios en esta hermosa noche, aquí donde estamos en nuestras casas, amén. Dios le bendiga a todos los hermanos, vamos a celebrar a Dios en nuestras casas, amén. Dios le bendiga a todos los hermanos, amén. Dios le bendiga a todos los hermanos, amén. Libre para venir en ti Libre son Libre Libre para poder Libre para lanzar Libre para poder Libre en ti Libre son Libre 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 en ti mi beso su signo no es más libre mi libertad la correa mi vida en la rosa mi libertad mi libertad mi libertad miliyor mi beso su signo besamos ofensivo con el hermoso, gracias a Dios y ahora en gloria, gracias a Dios con el hermoso Él es Jesús son tus palabras es tu amor con el hermoso de tu amor es Jesús cuantos poder es el Señor en feintura es tu amor de tu amor es Jesús con el hermoso con tener apó y en reunión de tu amor es Jesús ¡Gracias por ver el video! 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 Mi porción es Jehová porciones esa parte que te falta hermanos o así se entiende cuando algo te falta dices me falta una porción bueno la porción faltante es Dios hermanos es Cristo Jesús en tu corazón mi porción es Jehová y luego hermanos el versículo 58 dice Tu presencia supliqué de todo corazón hermanos con un anhelo con un deseo ardiente por la presencia del Señor porque es la porción que nos falta yo creo hermanos definitivamente que la presencia de Dios es lo más indispensable que un creyente debe de tener hermanos es lo primordial Es la base de toda nuestra fe hermanos es todo lo que el alma necesita y hay que también entender hermano que Él es el todo en la nada que significa esto hermanos que nos puede faltar muchas cosas Pero si tenemos al Señor lo tenemos todo podemos tener muchas limitaciones pero si el Señor está de nuestra parte y está con nosotros seremos personas bendecidas prósperas habrá paz habrá tranquilidad habrá bendición abundante hermanos Porque donde quiera que 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 está el Señor las cosas abundan abundan en extremo porque Dios es un Dios de suficiencia en el nombre de Cristo Jesús Muy bien amados vamos a basar nuestra nuestra exposición en estos dos versículos mi porción es Jehová y la presencia del Señor supliqué de todo corazón Ahora bien tenemos un reto bien hermanos ya hemos hablado bastante sobre lo que viene sobre lo que se aproxima ya hemos dicho también hermanos que el mundo no será igual que vienen vienen retos bien grandes para la iglesia Porque aquí estamos todavía Cristo no se ha llevado a su iglesia y hay un mundo allá afuera que necesita luz necesita el mensaje necesita esperanza necesita conquista una conquista espiritual Necesita hermanos que verdaderamente llevemos a toda esa gente al camino de la cruz al camino de salvación que es en Cristo Jesús Y ese es un reto bastante grande hermano conquistar esa tierra prometida que Dios ya nos ha dado hermanos y es un reto hermanos que a veces ante los ojos humanos Ante las posibilidades humanas nos damos cuenta que estamos verdaderamente muy pero muy limitados Ahora bien para tomar un ejemplo bíblico sobre esto hermanos yo quisiera ver el ejemplo de Moisés hermano cuando es llamado por Dios Más bien cuando ya es llevado por el pueblo con el pueblo en el desierto ya cuando Dios define hacia dónde van hermanos hacia la tierra prometida Ahora ya para este momento para este tiempo ya Dios había acusado ya Dios había señalado al pueblo como un pueblo duro de servicio Un pueblo que no quería entender un pueblo necio que no quería someterse y sujetarse a los propósitos divinos Como nos pasa hoy también hermanos predicamos el evangelio y la gente persevera en ignorarlo no quieren recibirlo no quieren ser participantes Y aún cuando vienen los azotes de las condiciones que estamos pasando la dureza del corazón hermano se pone más fuerte y la gente rechaza con más ganas A veces hermano lo que Dios está proponiendo la salvación del Señor y en ese contexto vamos a leer las escrituras porque pues ya cuando Cuando mira el señalamiento de Dios hacia el pueblo dice este pueblo es duro de servicio y no quieren entender Entonces para Moisés se vuelve una tarea bastante grande una tarea tal vez imposible de complementar hablando humanamente No, no, no podría yo lograrlo ese es el pensamiento que Moisés tiene y ahí vamos a leer en el capítulo 33 de Éxodo Versículo 13 la palabra de Dios nos dice ahora pues si he hallado gracia en tus ojos es es Moisés hablando con Dios Ahora recuerde que ya para este momento ya había sido establecido el tabernáculo afuera del campamento hermanos lo había puesto Y dice la escritura que Moisés hablaba conversaba con Dios como conversar con cualquier persona platicar con cualquier persona Ese era lo maravilloso de Moisés hermano que tenía una relación íntima él se sentaba a platicar con Dios a conversar con Dios Entonces en una de esas conversaciones le está diciendo ahora pues si he hallado gracia en tus ojos te ruego que me muestres ahora tu camino Mire bien muéstrame enséñame el camino que debemos de andar para que te conozca y halle gracia en tus ojos Y mira que esta gente es pueblo tuyo recuerde que Moisés siempre intercedió por el pueblo y siempre buscó la gracia de los ojos de Dios Para su persona y para el pueblo él dice para que te conozca para saber cómo quieres quién eres tu personalidad Cuáles son tus deseos tus propósitos para mi vida y para la vida de este pueblo Entonces vamos al versículo 15 que dice discúlpenme el versículo 14 y él dijo aquí le responde Dios diciéndole Mi presencia irá contigo y te daré descanso y es que para ese momento todavía estaba en el comienzo de la tarea Y ya Moisés estaba cansado y ya estaba fatigado fastidiado ya hermano de lo que estaba de la carga que estaba sobrellevando Pero entonces Dios aparece diciéndole mi presencia irá contigo y te daré descanso dos cosas la presencia y el descanso del Señor hermanos Que hoy hermano dígame si no se fatiga toda esta situación toda esta carga que la gente está llevando Que aún los creyentes estamos llevando hermanos cómo mantener nuestra fe, nuestra confianza, cómo luchar, cómo batallar con este encierro Con estas limitaciones con todo lo que está pasando hermanos la presencia de Dios y el descanso de Dios que Dios ha prometido Dárnoslo como se lo dio a Moisés y luego dice ahora si el versículo 15 y Moisés respondió Mira hermano como él se agrada de la palabra del Señor, de la promesa del Señor pero también a la misma vez requiere reafirmar hermanos Esa promesa Moisés le respondió diciéndole si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí Mira Señor si tú no vas, si tu presencia no nos acompaña mejor nos quedamos en este desierto, mejor no miramos tierra prometida Porque nada tiene valor si la presencia de Dios no está ahí hermanos y mire esto que tan importante es Que muchas veces buscamos las bendiciones del Señor, buscamos el bienestar, buscamos la ganancia económica Buscamos la prosperidad, buscamos la sanidad, buscamos la tierra prometida Si pero una cosa es más importante sobre todas estas cosas está su presencia, su gloria, su poder hermanos Ahora bien hermanos si todos nosotros recibiésemos todas estas cosas sanidad, prosperidad, bendición, bienestar Pero si Dios no está ahí, si su presencia no está ahí hermanos es inútil, nada de esto sirve para nada hermanos Porque todo es calcomido por el mal, todo es absorbido por el mundo hermanos y por las tinieblas Si no está la presencia de Dios, si no está la luz del Todopoderoso en nosotros Por ello es importante que ante todas las cosas que buscamos hermanos, ante todas las cosas que pedimos Podamos decir como dijo el salmista hermanos de esta manera tu presencia suplique de todo corazón Yo necesito tu presencia, yo anhelo tu presencia, yo deseo tu presencia Ahora bien yo quiero que medite un poquito en lo que le estoy diciendo hermanos Mediten esto, que es lo que aleja o que es lo que distancia la presencia de nuestra persona La presencia de Dios de nuestra persona hermanos Que es lo que nos hace tener cierta limitación, cierta limitación de acceso a la presencia de Dios El pecado, la rebeldía, el enojo, la ira, todas estas cosas hermanos que no son de Dios La maldiciencia, el pensamiento equivoco, errado hermanos, la duda Todos estos elementos nos hacen estar lejos de su presencia Hay que quitar esas cosas que estorban para que su presencia tenga entrada libre Quitar toda duda, quitar todo enojo, quitar todo pecado, toda pecaminosidad Todo pensamiento equivoco y permitir que la presencia de Dios llene, sature nuestras vidas hermanos Porque cuando su presencia está con nosotros El éxito hermanos, la bendición ya está garantizada por su presencia Por su gloria, por eso Moisés le decía Si tu presencia no ha de ir conmigo no, no saques de aquí Versículo 16 y en que conocerá aquí Que haya dado gracia en tus ojos Yo y tu pueblo sino en que tú andes con nosotros Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra Recuerde Moisés pedía Señor yo quiero encontrar gracia ante tus ojos Que tú me aceptes, que lo que yo haga sea algo agradable ante tus ojos Y así debería ser nuestro pensamiento hermano Que todo lo que hagamos, que todo lo que hablemos Que todo lo que digamos, que todo lo que practiquemos Lleve un agrado a la presencia de Dios Que hallemos gracia ante sus ojos Y cuando hallamos gracia ante sus ojos Su presencia nos acompaña Y esa es la garantía que Moisés buscaba Señor una vez, una vez Señor Que tú andes con nosotros Quiere decir que conoceremos Entenderemos que hemos hallado la gracia Que has aceptado a tu pueblo y recuerde que el pueblo Tenía un comportamiento muy, muy, muy mundano Muy alejado de Dios Por eso el señalamiento de Dios De que era un pueblo duro de servicio Entonces de ahí es donde hace la declaración Diciendo para que seamos un pueblo apartado de todos los pueblos Un pueblo diferente O de otra manera con otro vocabulario decir Un pueblo santificado por ti Apartado para ti Agradable ante tus ojos Entonces la presencia de Dios nos va a acompañar Y aquí viene algo muy interesante hermanos La presencia de Dios le da identidad al pueblo Le da identidad a lo que somos A lo que hacemos Porque en la forma que nos comportamos Y en la forma que vivimos Esa, esa es la, esa es la característica Que está por encima de las demás gentes De los demás pueblos hermanos Es la diferencia que nos identifica Como hijos de Dios amados del Señor Por lo tanto esa es nuestra identidad La presencia de Dios en nosotros Por eso hay que desearla hermanos Hay que pedir como el salmista pedía Lo supliqué de todo corazón De todo corazón supliqué tu presencia Ahora vamos a la otra parte Tu presencia Porque tu presencia es la porción que necesito Señor Es la porción que necesito Y verdaderamente mire A veces buscamos tantas cosas Y pedimos tantas cosas Pero a veces lo que pedimos No es necesariamente lo que necesitamos De ahí hermanos Es porque tenemos que, que armonizar Con la presencia del Señor Y armonizar significa también Entender, comprender, saber Cuál es la voluntad y el propósito de Dios Para nuestras vidas Porque cuando nosotros entendemos Que es lo que Moisés estaba diciendo Conoceré Y en que se conocerá Aquí que haya dado gracia Ante tus ojos Como voy a saber Que verdaderamente haya dado gracia Ante tus ojos Cuando tu presencia me acompañe Porque la verdadera necesidad Que tienes en tu alma Es la presencia de Dios Nada satisface Hay gente que busca en lo material Busca en las, en las pasiones desordenadas Busca en la sensualidad Busca en cosas ficticias Busca en, en entretenimiento Busca en tanto y sin número de cosas Que ofrece el mundo hermanos Para tratar de satisfacer y de llenar Esa, esa vacíez que hay Pero es Dios la porción exacta Que el ser humano Y el corazón del ser humano Necesita hermano Por eso el salmista decía hermanos Por eso el salmista decía Mi porción es Jehová Mi porción es el Dios de los cielos Él va a satisfacer Él va a llenar Ese hueco Esa vacíez interna Que tengo hermanos Ahora para entender un poquito más esto Yo quisiera que me acompañara Al salmo 16 Versículo 5 al 11 hermanos Muy preciosa escritura Divina, gloriosa De aliento, de fortaleza El versículo 5 dice Y lo leo en nueva versión internacional Dice la escritura El salmista Tú Señor Eres mi porción Y mi copa Eres mi porción Y mi copa En otra ocasión hablaremos De mi copa Pero hoy hablaremos De mi porción Lo que necesito Lo que satisface Lo que llena Eres tú Quien ha afirmado Mi suerte Y es la única escritura Hermanos En toda la Biblia Que habla de la suerte Hay gente que tiene fe Como hablábamos en esta mañana En la suerte Tiran suertes ¿Verdad? Pero no, 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 no es No es, no es correcto hermano Poner nuestra confianza En la suerte Por eso es que no creemos En los, en los, en los juegos De azar Por eso es que los creyentes No van a los casinos Aleluya Ya van a abrir el pechanga Para aquellos que no pagan Diezmo de ofrendas Se preocupe Ya me estoy saliendo Del mensaje hermano Mire, mire, mire Dice la palabra Es tú quien afirmas Mi suerte Y luego dice el versículo 6 Bellos lugares Me han tocado En suerte El sustento Es hermano De la suerte Que Él me ubica En lugares De delicados prados En lugares De bendición Y de bienestar Porque Él es la porción Cuando Él llega Al corazón Y satisface Toda necesidad Él nos pone En lugares De bendición De prosperidad Y de bienestar Porque entonces Dice el versículo 6 Preciosa herencia Me ha correspondido He heredado Sus bendiciones Porque Él ha sido Mi porción Y mi copa Ahora bien Continuemos Versículo 7 Dice Bendeciré al Señor Que me aconseja Aún de noche Reprende Mi conciencia Bendeciré al Señor Que me aconseja Y aún de noche Reprende Mi conciencia Siempre tengo Presente Al Señor Con Él A mi derecha Nada Nada me hará Caer Por eso Mi corazón Se alegra Y se regocijan Mis entrañas Todo mi ser Se llena De confianza No dejarás Que mi vida Termine en el sepulcro No permitirás Que sufra Corrupción Tu siervo fiel Me has dado A conocer La senda De la vida Me llenarás De alegría En tu presencia Y de dicha Eterna A tu derecha Que linda Escritura hermanos Mire No vamos No voy a leer No voy a meditarlo En todo Palabra por palabra Pero si Voy a ver aquí Hermano Que hay cuatro cosas Que la presencia Del Señor Hermanos Hermanos Te da Si estas cuatro cosas Están en ti Es que la presencia De Dios Te acompaña Moisés Quería asegurarse Quería 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 La plenitud Certera De que Dios Estaba con él Y estaba con el pueblo Aun cuando el pueblo Era duro De servicio Hermanos Que interesante No Y cuáles son Esas cuatro cosas Que yo miro A través De este texto De este salmo 16 Del 5 al 11 Hermanos La primera es Herencia Herencia La heredad De Jehová Que nos ha dado Dios por herencia Bueno Había una herencia Para la Para el pueblo Que era la tierra Prometida Pero esa había Que ir a conquistarla Irla a recibir Pero dentro De la herencia Que ya Dios Le había dado Era precisamente Que esa presencia Les iba a traer Descanso Esa presencia Les iba a traer Paz Les iba a traer Seguridad Esa presencia Les iba a traer Hermanos Esa 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 Certeza Esa Certidumbre Completa Y total De que todo Iba a estar bien Aunque estuviesen En un desierto Y recuerde Que hubo circunstancias Faltó Alimento Dios Suplió de alimento Faltó agua Dios hizo salir Agua de la Brotar agua De la roca Hermanos Entonces amados El Señor Tenía el control Aun en el desierto Podían florecer Aun en el desierto Sus ropas No se gastaban Aun en el desierto No había cansancio Porque una nube Les cubría Del sol Porque una Disculpenme hermano Porque una nube De fuego Por la noche Les dirigía Que lindo hermanos La presencia De Dios Les daba Una herencia Ellos heredaban La gracia La gloria Y el poder De Dios Primera Primera cosa Que lleva Primero elemento Que trae hermano La presencia De Dios Herencia Número dos La presencia De Dios Trae consejo Y reprensión Porque Moisés Fue aconsejado Y fue reprendido En varias ocasiones Fue enseñado Instruido Pero también Entró En reprensión Hermanos La presencia De Dios Te da herencia Herencia De bendición Pero también Te trae consejo También te trae Palabra También te trae Reprensión Y corrección Que a veces Es la que no Queremos aceptar Porque de tiempo En tiempo Se nos endurece El corazón De tiempo En tiempo Se nos pone Dura la cerviz Por lo tanto Hermanos La palabra De Dios Tiene que llegar A nuestro corazón La reprensión Tiene que llegar Herencia Pero también Consejo Y reprensión Hermanos Son dos elementos El tercero Hermanos Es Seguridad 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 Ahora Cuántas amenazas Había hermanos En un desierto No solamente De los pueblos Recuerde que hubo Hubo pueblos Que les estorbaron Para poder cruzar Ese desierto Hubo situaciones Difíciles Escasez Un desierto Hay amenazas De todo tipo Escasez De alimento Escasez De agua Situaciones Difíciles Muchas situaciones Hermanos Tuvieron la amenaza De Egipto La persecución De Egipto Del faraón Y su ejército Luego tenían Hermanos Que llegar A la orilla De la tierra Prometida Y había ahí Algunas tribus Que iban A defenderse Entonces Hermanos Que necesitamos Que es lo que Trae la presencia Del Señor Nos trae herencia Nos trae consejo Y reprensión Pero nos trae seguridad Y la seguridad Trae confianza Hermanos Miren Pueden 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 Estar las cosas Muy mal Y se mira Se mira En las personas El miedo El temor El horror Que mucha gente Está experimentando Pero los hijos Pero los hijos De Dios No viven En el horror No viven En los miedos Tienen confianza Porque la presencia De Dios Los acompaña Porque Dios Está en medio De ti Hermano Su presencia Está en tu casa En tu mesa Aún en el lecho Donde descansas Ahí tu presencia La presencia De Dios Te ministra Te toca Te alienta Te fortalece Entonces Te levantas Confiado Con la seguridad De Dios Haces tus Actividades Diarias Con la confianza Y la seguridad De Dios Y te vas a reposar Descansado Contento Alegre Y seguro En la presencia Del Señor Cuanto llevamos Llevamos tres elementos Herencia Consejo Y reprensión Seguridad Y número cuatro Alegría Que hemos hablado Bastante En los últimos Mensajes Sobre esto El regocijo La alegría Mientras Toda la gente Está en desespero En angustia En incertidumbre En dolor Y estas cosas Provocan enojo Provocan depresión Provocan tristeza Porque aún Han estado diciendo Hermanos Que este encierro Ha provocado Tantas cosas malas Desde la violencia Hasta los suicidios Hermanos Desde la depresión Hasta otras cosas Adicciones Alcoholismo Drogadicción En tanta cosa Mientras Esa gente Del mundo Que ha rechazado El amor De Cristo Jesús Usted y yo Gozamos De la alegría Porque la presencia De Dios Alegra Trae gozo Trae luz Trae bienestar Trae sanidad Preciosa Y maravillosa Hermanos Entonces Hermanos Él es la porción Él es la porción Que te llena Con estas cuatro cosas Herencia Consejo Y reprensión Seguridad Y alegría Cuando tienes Esta presencia De Dios En tu vida No te falta nada No tendrás Falta de ningún bien Se acabó El desespero Se acabó La depresión Se acabó La tristeza Se acabó El enojo Se acabó La ira Porque el Señor Vino con su gloria Su poder Su presencia Y te colmó Y te llenó De bendiciones Por lo tanto Hermanos Estamos Bendecidos Y prosperados Amados Que bendito sea Bendito sea El nombre De nuestro Señor Jesucristo Vuelvo una vez más Al Salmo 19 Versículos 57 Y 58 Mi porción Es Jehová Él es Mi porción He dicho Guardaré Tus palabras Voy a guardar Tus mandamientos Porque ahí está Hermanos La herencia Ahí está Su bendición Mi porción Es Jehová Tu presencia Supliqué De todo corazón Con todo mi corazón Supliqué Tu presencia Dame la Señor Ten misericordia De mí Según Tu palabra La misma palabra Que guardé Que llevaba La promesa Esa palabra Me dice Que tú tienes Gracia y misericordia Para mi vida Tu presencia Supliqué En el nombre De Cristo Jesús Un consejo Hermanos Para terminar Cada mañana Cada mañana Cuando te levantes Que eres participante De esta oración Que hacemos Todos los días De 5 a 6 De la mañana Hermano Pídele al Señor Señor Si tú no vas Conmigo Yo no voy Tu presencia Me acompañe Y durante el día Procura que ninguna Cosa que estorbe O que perturbe O que O que O que opaque La presencia Del Señor Te atrape Hermano La santidad De Dios Es importante Moisés decía Que seamos Pueblo Diferente Para la gloria Tuya Y de esta manera Hermano Pedimos que su presencia Nos acompañe Y su presencia Irá con nosotros Y si su presencia Está con nosotros La porción Que necesitamos Será dada A nuestro corazón Y a nuestra vida Les invito Señor Hermanos Todos los días A buscar La presencia Del Señor A llenarse De la presencia Del Señor A proclamar La presencia Del Señor Y a vivir En la presencia Del Señor Acompáñeme En oración Padre Que la presencia Tuya Acompaña A mis hermanos En estos tiempos Difíciles Que tu presencia Señor Este ahí En los hogares En las casas En las relaciones Matrimoniales Las relaciones Con los hijos La familia La economía La salud Señor Guárdanos Del mal Protégenos Dios Bendícenos Que tu presencia Vaya con nosotros Amenazas Hay Señor Escasez Tal vez Venga Pero en tu presencia Hay riquezas Hay prosperidad Hay salud Hay bienestar Padre Que tu presencia Este En cada hogar Y en cada familia De tu De tu pueblo Señor A los tuyos En el nombre De Cristo Jesús Gracias te damos Dios En tu presencia Estamos Amén Señor Amén Espero que le haya Edificado este mensaje Hermano Y que le haya Fortalecido Y alentado Dios está con usted Él está con nosotros Sirvamos al Señor Antes de ser despedidos Hermanos Y de darle gracias Por estar Acompañándome En esta exposición Le recuerdo Que todos los días De 5 a 6 de la mañana De lunes a domingo Todos los días En oración Hermanos Y luego a las 6 con 5 Un pequeño devocional Transmitido en vivo Muy puntual A las 6 con 5 Usted mire El horario Y a las 6 con 5 minutos Yo estoy hermanos En facebook live Hermanos Compartiendo Un pequeño devocional Que dura entre 10 Y 15 minutos Nada más Hermanos Para que luego vaya A sus actividades Pero se lleve una palabra Un consejo Hermanos Hermanos Sus diezmos Sus ofrendas Son importantes Hermanos Sigan aportando Lo puede hacer A través de este medio O venir a la iglesia Hermanos Estamos hermanos Abiertos martes y jueves De 5 de la Disculpenme De las 7 de las 9 de la mañana A las 6 de la tarde Bien importante hermanos Que sigan participando Y también amados Este miércoles Ya tuve la junta Con los líderes Y ya para este miércoles Daremos información Hermanos Esperemos que ya tengamos También más información Por parte de La junta de supervisores Del condado de Riverside Que ya no nos Ya no nos estamos basando Ni en el estado Ni en el federal Sino más bien hermanos En las autoridades locales Así que sus oraciones Son importantes Muy bien hermanos Muchas gracias Que Dios los bendiga Dios los guarde Y el Señor los siga prosperando Amén